Empezamos otra vez Con la escalerita La escalerita Uy, que corta se me ha quedado Se me ha quedado corta, corta Hacen un pedazo escalera Que quepan un montón de números Pedazo escalera Vamos a poner el 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 10 Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 Menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10 Que le va a poner la vacuna Toma Muy bien No pasa nada ¿Quieres venir después? Cuando venga de la vacuna Pues ya está, que venga después Qué alegría que un niño quiere venir Y eso que me los como Su ejercicio No pasa nada No pasa nada